El sector turístico de México termina el año con una fuerte recuperación en comparación con las cifras pre-pandemia de 2019 y con un alto índice de ocupación a pesar de las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos y Europa por la nueva variante Omicron del coronavirus. El Caribe mexicano, con Cancún como principal atractivo, espera terminar 2021 con 12,5 millones de turistas, lo que representa una recuperación del 83% comparado con las cifras alcanzadas en 2019. Para Jesús Almaguer Salazar, director comercial de la cadena española Oasis Hoteles & Resorts para la zona del Caribe, en Cancún y la Riviera Maya el próximo año se espera un incremento importante en la llegada de turistas. Hemos captado la mayor parte del turismo norteamericano que ha viajado a la región, al Caribe, de Suramérica, los mercados importantes como Brasil, Colombia, Chile, incluso Argentina con las situaciones que están teniendo, se han manifestado de manera importante hacia Cancún. De igual manera Colombia se ha convertido en el segundo mercado más importante de Suramérica. Por lo tanto, si hacemos las cosas bien, tenemos garantizada una muy buena temporada. Por su parte, Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, destacó la necesidad de reforzar no solo las estrategias de promoción y publicidad, sino también lograr que la experiencia de los turistas les haga querer regresar no una sino varias veces. Tenemos turismo prestado, esa es la realidad, porque no ha abierto en su totalidad a Europa, porque está regresando a confinamientos, porque está prefiriendo venir a un lugar a dos o tres horas de vuelo, contra seis o nueve horas de vuelo hacia Europa o hacia Centro y Sudamérica, donde las situaciones de seguridad también no contribuyen mucho. Durante la presente temporada invernal, considerada históricamente como una de las mejores para el Caribe mexicano, se esperan niveles de ocupación del 80 y 90 por ciento, con días que superan las 600 operaciones aéreas en el aeropuerto de Cancún. Del 18 de diciembre al 2 de enero se prevé el arribo de 1,3 millones de visitantes y para enero hay ya reservados más de 1,6 millones de asientos de avión y una cantidad similar para los meses de febrero y marzo, lo que atestigua el optimismo para el primer trimestre de 2022. En la Riviera Maya, donde hay más de 43.000 habitaciones de hotel, los primeros 15 días de diciembre se alcanzó una ocupación promedio del 80 por ciento y se espera que para el cierre de 2021 supera el 85 por ciento. Estas cifras representan una recuperación del 95 por ciento comparado con 2019, ya que el año pasado el cierre de fronteras y las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus apenas permitieron un 30 por ciento de ocupación.